El criadazgo sigue siendo una realidad en nuestro país. El año pasado la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia registró 26 casos de niños que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, quebrantando todos sus derechos porque son obligados a realizar tareas domésticas sin ningún tipo de remuneración. Las autoridades instan a la ciudadanía que, de conocer un caso similar, puedan realizar las denuncias a los números habilitados, el 147 de Fono Ayuda de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia o bien al número del sistema policial 911. En busca de una salida a la pobreza extrema o de oportunidades para seguir estudiando, muchos niños, niñas y adolescentes vienen desde el interior del país hasta zonas urbanas y son recogidos por personas que le dan un trabajo. Esto es lo que se conoce como criadazgo y constituye una de las peores formas de explotación infantil. En Paraguay, de acuerdo a una investigación de la Dirección General de Estadísticas y Censos, hay un total de 47.000 niños en esta situación. La ciudadanía tiene un papel decisivo a la hora de hacer visibles estos casos. Es por eso que desde la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia instan a denunciarlos. Nosotros tenemos habilitado una línea de emergencia, que es la 147 de Fono Ayuda, es una línea gratuita que funciona 24 horas, pero también las denuncias se pueden realizar a través de los otros servicios de línea de emergencia, que son el 911 y también el 137 del Ministerio de la Mujer, donde se pueden realizar las denuncias vía telefónica. Y los órganos naturales receptores de denuncia que tiene que conocer la ciudadanía son la comisaría, los juzgados de niñez y adolescencia y las CODENIS, donde también se pueden recibir las denuncias relacionadas al tema de vulneración de derechos de los niños, niñez y adolescentes. A través del servicio de Fono Ayuda de esta Secretaría, en el 2016 se denunciaron 26 casos de criadaso. En lo que va del año pasado, año 2006, se han recepcionado 26 casos de criadaso. Estos casos fueron derivados y remitidos a las instancias correspondientes para su procedimiento y establecer las medidas de protección ante la situación a los niños y niñas que estaban afectados por esto. Y de este número de 26, más o menos la mitad de ellos, implicaba una situación de vulneración mucho más grave, como situación de explotación y algunos casos de abuso. Desde la Secretaría aseguraron que la ciudadanía cada vez denuncia más estos casos, pero que hace falta generar conciencia de que esta práctica es irregular. ¡Gracias!